¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a Roblox y este mapa es Roblox. Y dirás ¿Qué es eso? Es como Youtube Live, Youtuber Live, pero en Roblox. Espectacular. El primer capítulo, el vídeo anterior a este, lo tienes en el canal básicamente. Así que si quieres enterarte de cuando subo vídeo directo y tal, pues puedes suscribirte, que es totalmente gratuito. Y dicho eso, pues vamos a continuar, ¿vale? Entonces, reclamo, reclamo todo. Reclamar cosas. Meta de 1000. ¡Oh! ¡Hemos llegado! ¿Hemos llegado? En la vida real no, pero lo digo en el juego. ¿Hola? ¿Te gustaría ser? Por supuesto que no. No, vale. Ya, ya. Soy experta ya en Youtube. Soy experta. Soy expertita. Llevo más de 100 años. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas más de 100 años aguantándome? No sé quién aguantaría las cosas como son. No sé quién aguantaría 100 años conmigo. A ver. A mi casa. Where is my house? Toca dormir. Ah, pues no. No toca dormir. Es de día. Bueno, pues a trabajar. A working. Working, working. A ver. Primero nos alimentamos. Pagamos nuestra propia comida. Muy real todo. A ver. Hay que, hay que farmear. Hay que, hay que crear contenido para la gente. Eh... Venga, va. Directo. Creo que esto es haciendo así. ¿Verdad que sí? Oh, lo estoy haciendo. ¡Genial! ¿No seré yo ya una profesional en el juego? Ajá, sí. Exacto. Porque, claro. Esto es lo otro. Porque, mira. ¡Oh! Viene uno. ¡Atención! Me estamos viendo. ¿Cómo es? ¿Viene? ¿Te está jugando Roblox? Bueno, 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 bueno. Mira el chat. Mira el chat. Mira el chat. Va, full. El chat. Vale. Troll viewers. ¿Vale? Perfecto. ¿Para qué estás haciendo con el teclado? No lo sé. Espero que no sea una invocación al demonio. Espero que no sea una invocación al demonio. Porque tengo miedo, entonces. Tendría miedo. Tendría mucho miedo si viene. Vale. De momento hay más gente que me quiere y que me odia. Increíble. Mejor, mejor. ¡Ah! Mucho hater. Bueno, 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 bueno. Demasiado. ¡Veo 50.000 viewers! ¡Flipas! ¡Flipas en colores! ¡Ojalá eso pase en la vida real! ¡A mí me da un jomapupu! ¡La K! ¡Usa la K! ¡Usa la A! ¡Usa la S! ¡Usa la A! ¡Vale! Un comentario sarcástico, va. ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a la gente! ¡Ua profile! ¡Agretin! ¡Abando a la cara que se me queda! En plan, bueno, pues nada. Habrá que montar sí. ¿Vale? ¿Vale? ¡Bueno, bueno, bueno lo estoy petando! Lo estoy petando. ¡Lo estoy petando! ¡Lo estoy petando! ¡Y el teclado también! ¡Dios! Mucho hater. ¡Mucho hater! ¡Mucho hater! ¡Mucho hater! ¡Mucho hater! Vale, para abajo Finaliza, finaliza Finaliza Cerrar Y ahora tocaría Pues grabar un vídeo, ¿vale? Otra vez lo pido Ahí está Ah, mira, aquí arriba te ponen las teclas Ajá, ajá, vale Genial, perfecto, maravilloso Espero que no se escuche el teclado Porque si no ¡Pumba! ¡Pumba! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Perfección! ¡Perfección! ¡Perfecto! ¡This is perfect! ¡The video is perfect! Subir y publicar Vale Espero que lo pete ¡Pero petarlo! ¿Qué le pasa al muñeco? Ahí está Vale Por favor, quita eso ¿Vale? Tenemos Eh Dios ¡Bueno! Hemos subido Bueno, 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 bueno Mira, 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 mira Los números Mira los números Como suben Mira los números Como suben Me he ganado 200 suscriptores por la cara ¡Espectacular! ¡Increíble! Vamos Por lo menos me ponen las teclas que me faltan ¿Sabes? Por lo menos me ponen las teclas que me faltan Vale He grabado súper rápido Profesionalidad ¡Pam! Perfecto ¿Vale? Cortar ¿Vale? Casi 100% Casi 100% Nada Ese corte Ese último corte ha sido un poco Pero bueno, no pasa nada No pasa absolutamente nada Vale, vamos a distraernos Porque lo necesitamos Así que Necesita dormir el muñeco Necesita Mimi Bueno, cuando sea de noche Dormimos Se duerme de noche No por el día Que nos entra mala leche A ver Lo que sí que necesita Parece ser Es comer Así que Alimentate de Comer una ensalada Hombre, que sano Ahí está Comiendo Y comemos Un crepe Ahí está Todo sano Todo Todo a tope A ver Dormimos Así se duerme Así es como se duerme Mira Con los ojos abiertos Con los ojos abiertos No vaya a ser que pase algo Ojo, cuidado Ojo, piojo Vale Vale Levántate ya Perfecto Y vamos a trabajar Otra vez A ver Comentarios Eres el peor youtuber Pues no lo veas Muy malo Pues vete de aquí Este vídeo me encantó Cuando lo silencié Increíble I love No sé Obviamente Me voy a quedar con lo positivo ¿No? Obviamente Obviamente Me quedo con lo positivo A ver Acepto los otros comentarios Pero Que se vayan a otro sitio Si no les gusta el contenido A ver De Vale, vale, vale No Mucho hate Mucho hate ¿Por qué hay tanto hate? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me odian? Vale Hay que comprar Nuevo material Dios Mira esto Mira eso Casi 100 Increíble No me lo creo Vale Tengo más Más haters Que fans Tengo más haters Que fans Increíble Espectacular Lo estoy petando Pero para mal Dios Tengo más de 100 Vistas ¿Pero esto qué es? Entusiasmo Un comentario Bueno, hombre Por favor Muy bien Así me gusta Hay que intentar Que los haters No sean haters ¿Vale? Hay que intentar Neutralizarles Para que se formen Bien ¿Vale? No hay que intentar Vale Un comentario sarcástico Hombre Un poco de humor A la vida ¡Woo! ¿Vale? Yo, pero esto ¿Qué es? Lo estoy empezando En el directo Mira la de viewers Que tengo Vale I love your stream Thank you Thank you I love you I love you Vale Un comentario feliz Bien Oh, por fin Por fin La gente me quiere Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ¿ves? Ya los haters Ya se han neutralizado Ya les he dicho Que, hombre Si ven Que hay algo Que no les gusta Pues que no lo vean ¿No? Porque es algo Obvio ¿No? Es algo obvio Es algo que Si tú sabes Que te vas a sentir mal Pues no lo veas Y listo No hay ningún problema Si para eso Está el botón X ¿Sabes? ¿Para qué es ese botón? Para cerrar la ventana Y no volver a ver Esa página Para eso es la X Dios Vale, 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 vale Tengo más vistas Que en la vida real Esto es espectacular Vale, vale, vale Increíble, increíble, increíble Mira, mira ¿Ves? Los haters ya se neutralizaron Güey Porque los fans Me están defendiendo Muchas gracias I love you I love you Ahí está Otra Vale, perfecto 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 Stop 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 streaming Stop I have Stop streaming ¿Ok? I have Record De video ¿Qué te parece eso? Record Ahora Toca grabar video Vale Oh Ahí parece que Empezó a cantar Opera Oh Memorillo Magnífico Vale, perfecto Ahora hay que editar Cosa que no hago En la vida real Bueno, sí que lo hago Pero No este tipo de video Antes había tocado Casi al 100% El primer corte Casi al 100% Vale Vale, a ver si conseguimos Llegar a los 10.000 Suscriptores Ojalá Ojalá A ver Tenemos 1.000 Está un poco complicado El asunto Pero A lo mejor Llegamos a los 5.000 No sé qué me da Que hoy vamos a poder Conseguir Llegar a 5.000 Suscriptores No me refiero En la vida real Me refiero En el juego Si es en la vida real Me pegáis un susto Que flipas Me gasto 1.000 euros En un plato Esto es espectacular Maravilloso Increíble Vamos a salir Que nos dé un poco el aire No hay un gimnasio Por aquí Hombre No hay gym Para desahogarnos un poco No, ¿verdad? Perfecto Espectacular Ah, me he quedado con 100 euros Increíble Me lo he gastado todo en la comida Vamos a hacer un poco Vamos a hacer un poco de ejercicio 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 ¿Y esto qué es? Verificar Ya lo hice el otro día A ver So, first, 20 Reclama Muy bien Me parece muy bien Perfecto Reclama Me en 100 Reclama 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 todo Reclama todo ¿Esto qué es? No tengo ni idea Si alguien lo sabe Que me lo diga Vamos para casa otra vez Volvemos para casita A ver Vale A dormir Ahora sí Ahora sí que es de noche Así que vamos a dormir Y mañana será otro día Vale El siguiente día En vez de directo Vamos a hacer vídeo ¿Vale? O sea, hacer directo A ver Pues no lo veas Dejo este comentario Eso sí Eso sí Delay The main comments Elimina los comentarios malos Vale Me lo dice el juego Yo no Yo hubiera dejado esa careta Pero bueno Pero bueno Porque esa cara Tampoco es nada No dice nada malo ¿Sabes? A ver La cara Ese significa Como Como Neutral ¿No? Algo como aburrido O algo así Pero que manda Tu ordenador Está roto Ah, perfecto Perfecto Se me rompió El ordenador A ver Por favor ¿Quieres ¿Quieres conectar los cables? No, no No puede conectar No envíes nada Hombre Por favor Que no envíes Dios mío Tabulación Aleluya Aleluya Ya me deshice De eso Qué maravilla Ahí está O sea Esto Por fin Aleluya Vale Esto Esto pasa la vida real Y me tengo que ir al técnico De informática Para que me arregle el ordenador Vale Ahí está Perfecto A ver Subir y publicar Perfecto Y ahora Obviamente Vale Bebamos un poquito de agua Vale Y voy a grabar Otro vídeo Así Pim pam Pim pam Pim pam Otro vídeo Otro vídeo Otro vídeo Venga Vamos Vamos Por alguna extraña razón A la gente Les mola más Primero Los vídeos Antes que los directos En el juego Perfecto Perfecto Maravilloso Espectacular Magnífico Hoy toca farmear Mucho 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 Vale No me quiero comprar nada Hasta que no tengamos Una buena canchita De money Déjame que beba Un poquito de agua Por favor En la vida real Ligo Vale A ver Uy Justo me iba a ir A dormir Vale Nos distraremos Un poquito Para mantener Al muñeco Contento A ver Yo mejoraría La habitación No tengo dinero Suficiente Hay que trabajar Ya puedes Permitirte Sí Pero no Me quiero gastar El dinero Por ahora Quiero ahorrar Vale Hay que ahorrar Un corazón Por fin Alguien me quiere A ver Ahí Perfecto Cortar Cortar Casi perfecto Casi perfecto Publicar Es que no me permite Volverlo a editar Sabes Un poco Extraño Eso Pero bueno A ver Agua Me puedo permitir Agua Y un poco De Una manzana Va Comemos una manzanita Hay que comer sano Vale Volvemos a Grabar Vale Desuscritos Pues vete por ahí Hombre Vete por ahí Para de hacer vídeos No No pienso Parar De hacer Vídeo Ni contenido Porque tú Me lo digas No pienso Parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar Pero pues que un payaso Me diga que pare No pienso parar Jejeje Al contrario Voy a hacer El doble de conceso Solo por hacerle rabiar ¿Sabes? A ver Buen trabajo Cosa que hay que hacer En la vida real Chicos Cosa que hay que hacer En la vida real Aunque alguien te diga Que no Tú sí que es igual No le hagas caso Pam para pam 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 Casi perfecto Este vídeo Casi perfecto Vale Subir y publicar Bueno 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 Dios que he superado Al final sí Voy a conseguir Los 10.000 suscriptores Te imaginas que me gano Un millón de Un millón de euros Ojalá sabes Pero no No funciona así esto No es así de fácil esto A ver ¿Qué haces así? ¿Qué estás haciendo? Vaya Increíble Duerme anda Duerme Que necesitas descansar Olvídate Y mañana será otro día Qué pena Que no haya Otros establecimientos Como gimnasios Y tiendas Varias A ver Hay tiendas Pero Pero estaría bien Que hubiera otro tipo De comercio ¿Sabes? Que no sea siempre Lo mismo Porque si no Un poco rollo ¿Sabes? Oh Qué bonito Vete por ahí Me dormí Eso es porque Estabas muy cansada Y no dormiste Por la noche Así que Hay que descansar Vete por ahí Hombre Así soy yo En la vida real Pondiendo mensajes Así que Vete por ahí Y lo borro A ver Vamos 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 Graba Graba Hay que farmear A tope A tope A tope Teclado Falta una tecla Falta una tecla Perfecto Perfecto A ver Espero que el teclado No se escuche mucho Porque si no Esto va a ser un poco Un poco ¿Sabes? A ver Casi 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 Lo corto en el medio Casi lo corto en el medio Vale Subir y publicar Vale Vale Espérate Vamos a comer Un poquito Una manzana Y un poquito De quesito ¿Vale? Un poquito De quesito Vale A ver He llegado A los 10.000 Ya Dios Lo de visualizaciones Que tiene Flipas En colores No sé Yo aquí Una profesional Ya de Minecraft Bueno de Minecraft No de Roblox Perdón La costupre En la costupre Bueno bueno 10.000 K Hemos llegado A los 10.000 Quiero mi placa De los 10.000 Youtube Quiero mi placa Where is the placa Where is the placa A ver Where is the placa Vamos a Youtube Vamos a decírselo Vamos a decírselo No hay placa De los 10.000 K Ya lo sé Pero yo exijo Mi placa A ver Quiero hablar con el Atención al cliente Vale Atención al client ¿Dónde está? Willis de atención al client Ahí Creo que es este ¿No? Y si no lo existe Me da igual Se lo exijo Exijo Mi placa De los 10.000 K ¿Dónde está? ¿Me lo puede explicar señor? Porque usted Tiene cara de dinero ¿Por qué? Explíquemelo ¿Por qué tiene usted Cara de dinero? Quiero mi placa Willis de placa No No me la quiere dar Bueno pues nada No me la quiere dar No me la quiere dar Eh Bueno Que tengo 6 Más de 6.000 Bueno Espectacular Esto eh El dinero Digo Hombre Por fin Se va a desbloquear Un juego nuevo Vamos a probarlo en directo A ver que tal A la gente Dios Enseguida Tengo casi 2 ¿Pero no es que te ves? ¿Pero cuántas vivos tengo? Oh Tío Flipo en colores Mira esto Mira esto No me lo creo No me lo creo Ya se metes demasiado En el personaje Sí Lo sé Me meto mucho En el personaje Porque Will Siento la experiencia Del personaje Si ya con 2 o 3 personas Me pongo nerviosa Imagínate que pasase eso Me da algo Tío redirecto Tío redirecto Ahí está Ahí está Ahí está No lo cerraría eh Pero que no se sabe No se sabe la reacción Que podría llegar a tener Vale Espero que no se escuche mucho El teclado Por favor No te lo pido Por favor ¿Vale? You are No se que Algo he visto Algo he visto Vale Stop 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 streaming You are Stop ¿Ok? Perfecto Y ahora toca grabar un video Record Record El record El record Que voy a batir yo Con los espectadores Del juego Verás tú Verás tú ¿Vale? Teclas restantes G Vale L Voy a pulsar la J Y ya Se acabó Estaréis escuchando Más veces El teclado Que mi voz Increíble Buah Esto es de shooters ¿No? Ah Mira Esto Esto seguro Que a la gente Le molaría Es como el Jay Brea Teste ¿No? Si Es como el de la cárcel De Roblox Parecido Pues yo no entiendo Por qué a la gente No le mola La verdad Las cosas como A ver Entretente un poquito Que lo necesitas Las cosas como son Vamos a entretenernos Un poco Que a veces Va bien Distraerse De todo A ver Diamantes Por fin Merengalo Diamantes A ver Descansa A ver ¿Cuánto llevo De video? Por cierto 22 Minutazos Vale Pues voy a esperar Voy a hacer un poco más ¿Vale? Yo creo que Lo podríamos A ver Yo creo que Unos 10 minutitos más Más o menos Podríamos hacer Unos 10 minutitos más A ver Vamos a intentar Llegar a los 15K ¿Vale? Vamos a grabar Este video ¿Vale? Este video Vale Madre mía Madre mía Madre mía Que no tocas Las teclas Que son Ahí está Un corazoncito Perfecto Eso es que hay Corazón Hay que hay comentarios buenos que espero a ver vamos perfecto perfecto estos dos juegos son como parecidos es cosa mía vale a ver porque no puedo revisar los comentarios en las redes sociales porque porque explícame porque porque explícame porque porque quiero revisar las redes sociales y los comentarios pero no sé cómo hacerlo porque claro de vez en cuando me salen los comentarios pero no sé si se refiere a ese vídeo o a todos pero claro yo quiero revisarlos ¿sabes? de vez en cuando porque yo eso es lo que hago yo de vez en cuando hay que revisar pues acaso dice alguien algo y preguntan o lo que sea ¿sabes? que también te digo no sé por qué no está la opción aquí de de responder comentarios ¿ves? ese es un pequeño fallo que le veo podríais poner el liste para poder responder a los comentarios estaría bastante bien eso crea más enjeising ¿cómo se llama? enjeiming o bueno en interacción no me salía la palabra es que hay una palabra que se llama enjeiting bueno yo me entiendo ¿vale? yo me entiendo vale vamos a comer estamos muriendo un poco de hambre así que toma leche por favor que tiene mucho calcio y te va a venir muy bien para los huesecitos vale jugamos nos distraemos bueno 16.000 K vale vale vamos a ver que hay en la tienda vale tengo más de 11.000 K perfecto vale entonces teniendo eso en cuenta voy a intentar mejorar el PC vale 3000 20.000 este me pillo este me pillo este vale comprado entonces la pantalla lo mismo este vale hay que tener un ordenador mejor vale porque oye nos lo merecemos a ver este no sé si es el mismo micro que tengo yo la verdad no tengo ni idea no tengo ni la más remota idea por aquí que hay nada me falta ah el teclado el teclado el teclado el teclado vale el teclado 3000 vale voy a pillarme este el teclado este vale y ahora el ratón a ver si puedo pillarme uno bueno también es importante el ratoncito 2.000 no 600 vale no este es el que yo tengo no es que no sé si tengo el mismo ratón no eh bueno me lo llevo me lo llevo va me lo llevo vale entonces ahora sería ir para casa porque me he gastado demasiado dinero increíble ahora papapapapapapa vamos a dormir poquito aunque sea dos minutos vamos a comer una ensaladita no me llega el dinero perfecto comemos queso somos un ratoncito comemos quesito A ver 27 minutitos Perfecto, vale Eh... Vídeo, vale Vamos a grabar un pequeño vídeo Pam, 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 pam Espero que os esté gustando Este segundo capítulo Este segundo episodio de Youtuber Lines Versión Roblox A mí me está encantando La verdad es que me mola mucho, mucho, mucho Si no, no lo jugaría Obviamente Hay que cambiar un poco, ¿no? De juego que no sea siempre Minecraft Ya sabéis que en los directos ¿Vale? Juego a Minecraft Pero en vídeo Juego a otro tipo de videojuegos Roblox Eh... De momento Roblox De momento Roblox Y de vez en cuando algún episodio alternativo De otro juego, de Minecraft De momento En un futuro Pues a lo mejor Si podremos jugar a más videojuegos Pero por ahora esto es lo que hay, ¿vale? Hay que montarse A ver Eh... Construir Dime por favor Que no tengo lo mismo Mejoras Acabo de... No sé qué he hecho Esto es tu ordenador, ¿no? Este no estaba ¿Me he cambiado el ordenador? Dime que sí Construir Dime que sí Por favor Dime que sí ¡Oh! Si tenemos aquí cosas Yo quiero un cactus A ver Mientras no me vengan bichos Bien, ¿vale? Eh... Felicidad ¿Esto qué es? Ah, videojuegos Vale Neveras Mesas Estanterías Vale Voy a poner Claro Es que Mmm... 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 Molaría poner aquí Y... A ver Vale Aquí Esto Y esto Moverlo De sitio Ponerlo Espérate ¡Ah! Ahí Esto Lo muevo Y lo coloco Espérate Que no sé hacer nada Ahí está Perfecto Entonces Perfecto Perfecto Vale Llegó a los 20k Espectacular Vale El video lleva Dura media hora Yo creo que lo podríamos ir dejando por aquí No sé qué te ha parecido Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido como este Y déjame en los comentarios Qué te ha parecido Este video De Roblox Muchas gracias Y nos vemos En la próxima ¡Chau!